Un grupo de leones en el zoológico de Denver, Colorado, aprovecharon las nevadas para divertirse un rato. Los felinos salieron a jugar mientras corren y se estiran por todo el lugar cubierto de nieve. Esto es algo que muchos jamás pensaron poder ver, pero gracias a un video, la aventura helada de los majestuosos animales quedó registrada. Por medio del video publicado por el zoológico en su Instagram oficial, se puede apreciar a los grandes felinos con sus melenas al viento, mientras juegan y se divierten en la nieve, como si se tratara de unos tiernos cachorros. Todo ocurre bajo la mirada vigilante de las hienas, quienes decidieron solo observar la curiosa escena desde su recinto. Cambiaron la sabana africana y las altas temperaturas que deben soportar en su hábitat natural por la nieve de la cual disfrutaron. Para Cartago al día, les informó Harold Mauricio Rayo. Si te gustó, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más videos como este.